El primer campus 5G de España ya ha empezado a andar. La Universitat Politècnica de València ha iniciado los primeros test de una red 5G universitaria externa en su campus de Vera. El Instituto ITAM ha evaluado el rendimiento de nuevos dispositivos conectados a la red. Estamos haciendo las primeras pruebas con tecnología 5G de segunda fase, que es la que se conoce como stand-alone, es decir, que funciona sin necesidad de que tenga una red 4G que le apoye. La red permite comprobar la baja latencia de las nuevas redes 5G. Podemos conseguir muy bajas latencias, como podemos ver en nuestro robot, que podemos conectarle y inmediatamente hace una secuencia de comandos que se le está mandando y ejecuta perfectamente instrucciones de manera, en este caso, inalámbrica. El primer dispositivo que se ha testeado es el Cobota, un robot de la marca japonesa Denso. No están en el mercado, aún son prototipos, y los hemos conectado a esta red 5G para controlarlos de manera remota, lo que podría ser una emulación de un sistema robótico controlado móvil. El equipo del ITAM de la Universidad Politécnica de Valencia continuará testeando nuevos dispositivos hasta el próximo mes de junio, como previa a los eventos que convertirán a Valencia en la capital mundial de la 5G, la European Conference on Networks and Communications y el 5G Global Event.